Música No salgó, pero me asomó ¿A dónde está mi carencia? Eres chiquita y bonita Lástima, que seas tan loca Eres no como las campanas Que ya alguien quiera, que sea loca Música Música Por debajo de la arena Corre el agua y no la vemos Porque nos hicimos tanto Música Y ahora nos aborrecemos Música Y ya con él, ya me despido Por las hojas de un tapón A ti ya y queверé Y no lo beso Música Pero se da todo Música ¡Gracias!